Las noticias no se detienen, la información de última hora, por supuesto que no se detiene aquí en TN23. Le informamos lo que está sucediendo y tenemos estas imágenes. Por supuesto, vamos a ver un bus colisiona contra un trailer y un microbus. Este percance se registra en el kilómetro 122 de la ruta interamericana y es como que se adentran a un negocio, el choque provoca que entren de un solo, rompan la pared y demás. Ve, ahí está precisamente este microbus al chocar contra este trailer o el trailer contra este microbus, aún no sabemos exactamente, pues hace que choque y se adentre a una propiedad. En este caso es un negocio, es como una bodega. Un mercado de artesanías. Ahí está, artesanías. Es el mercado de artesanías. Es el mercado de artesanías en el 122 de la ruta interamericana. Qué triste, de verdad situación difícil. Pues los pasajeros ahí tratando de sacar a los otros pasajeros la niebla. La niebla y lo mojado, lo mojado también. El pavimento, no sabemos si hay derrumbes por los alrededores. Esta múltiple colisión sucedió en el kilómetro 122 de la ruta interamericana cerca de los encuentros. Exacto, cerca de los encuentros en Sololam. Un bus, según la información que llega a nuestra sala de redacción, un bus colisiona con un trailer y microbus. Destruye la venta, completamente destruye esta venta de artesanías. Al momento no se han presentado los bomberos, según informa, pero parcialmente está cerrado este paso. Esto sucedió hace unos minutos, hace algunos minutos. Los bomberos van en camino, según la información que llega a nuestra sala de redacción. Por supuesto, nosotros estaremos informando al momento. Katie, mira cómo quedó, quedó completamente destrozado el vehículo y mira, se metió. Se metió completamente en este negocio, en este mercado de artesanías del kilómetro 122. Este mercado de artesanías está justamente en una curva. Exactamente, que es un paisaje lindo. Es un paisaje precioso. No sabemos cuáles fueron las causas, porque esta es información preliminar que nosotros estamos presentándoles a todos ustedes. Esto es en Sololam, en kilómetro 122. Ahí está la fotografía de este transporte pesado. Mira, este trailer, un trailer gigantesco, parece que fue el que chocó contra el bus y el microbus. Está obstaculizado, por supuesto. Esto, imagínate, un trailer, un autobús, bueno, extraurbano y un microbus. O sea, los tres, de hecho, los dos primeros que se mencionan, obstaculizan completamente el paso en el área del kilómetro 122. Ahí se ve. Las dos días detenidas. Ahora, no sabemos si este bus extraurbano llevaba pasajeros, porque hasta el momento no se tiene el reporte y también el microbus, no se sabe exactamente cuántos pasajeros pudiera llevar. Así que estaremos dándole seguimiento a esta información que se está generando en estos momentos, en este minuto preciso, en el kilómetro 122, muy cerca de este punto de los encuentros.